La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio 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 Señor alcalde, señores Mayodomos, pido permiso para hacer la presentación de la gran orquesta internacional, la exclusiva Juventud Targa Señores Mayodomos, pido permiso para hacer la presentación de la gran orquesta internacional, la exclusiva Juventud Targa La más alta calidad en audio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Señora Zotia, señora Bicilia, aguacate, aguacate. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡San Asunción Cajamarquilla! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¡Lo quiero hacer los aplausos! ¡Le doy las palmas, damas y caballeros! ¡Muchas gracias! ¡A los Negritos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Yo creo que han cumplido en este año 2019. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Señor presidente va a hacer entrega de los presentes Señores públicos Señor Mayor Romo Roberto uckleado y la señora Sonia y señores músicos señor bailantes reciben saludo de esta tarde Por parte del Consejo de Administración de nuestra comunidad campesina de Cajamarquilla. También por parte de nuestra municipalidad, del Centro Poblado de Cajamarquilla. Señor Roberto, no quieren alcanzar, queremos acá un pequeño presente. Señor Roberto, tiene presente un recuerdo por parte de nuestras autoridades. El Centro Poblado de Cajamarquilla. Agradecer acá al alcalde, al alcalde y al presidente de acá de Cajamarquilla. El año pasado me prometí hacer la fiesta. Ya cumplí. Ahora sí puedo venir a mi mañana a bailar. Pero con ganas, con fuerza, carajo, a chupar. Ya cumplí, le hice bailar. Dice lo que pude. Todo va acá por mi pueblo, donde yo nací. Gracias a mi mamita, mi esposa, con sacrificio, lo hice. Acá a mi mamá, de repente, unas cuantas palabritas. Muy buenas tardes, señores, como un señor alcalde. Todo, todas las autoridades del pueblo de Cajamarquilla. Nuestro comunero ha hecho fiesta patronal a un fin de agosto. Cajamarquilla. Por aquí, Poblado, yo soy nacido, criado, Cajamarquilla. Por aquí, a mí, fue sacado como hombre, como mujer. Cuando se me ayuda, haga el juicio. Cómo se me va a hacer el juicio. Y da un valor para que hagas esto. Muchas gracias, señores comuneros, paisanos, familiares. Agradezco bastante. Por esto lo digo, por pasar por el fin de agosto. Gracias. ¡Bravo, chava! ¡Tres uno, peor a la alemán y una noche! ¡Bienチャred和adil! ¡Bienチャred y amargar! 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 ¡Vamos!